Van de la verde en alto, van de la verde en alto y se dice la prueba, picando en punta, Alejandro Urfuela número 69, Camilo Ramos número 5, que se mete allí detrás de ellos, Iván Moreno en su Subaru, haciendo sus primeros pasos, sus primeras pruebas, con este vehículo en esta pista, vamos a ver que circuito, Alejandro que toma el circuito básico, Alejandro Urfuela, mientras que Camilo Ramos e Iván Moreno toman su vuelta, Joker, su vuelta de Comodín, su vuelta Joker, única que podrán tomar, si vuelven a tomar este circuito estarán descalificados, así que los otros giros tendrán que hacerlos por el circuito básico, el que está haciendo Alejandro Urfuela, precisamente Urfuela, le queda disponible su vuelta Joker, para en cualquier momento de los cuatro giros, tomarla y poder descontar diferencia, adelante Camilo Ramos número 5, vehículo Renault Clio R6, de color amarillo y negro, aquí viene Ramos, gran paso, de este participante, identificado, en la localidad de